¿Qué es la infección urinaria? El marcaje de territorio. Pero puede haber dos problemas de orina. Una sería lo que conocemos con mal de orin o cistitis, que es cuando orinamos por partes, orinamos despacito y es ahí donde se programa un no puedo marcar mi territorio. He descubierto que muchas veces cuando hay problemas de la orina, a veces no siempre, Beatriz, puede haber abusos en la infancia, gente que se metió a la cama, gente que nos quiso hacer algo y no pudimos marcar nuestro territorio. Entonces, eso nos va a llevar a tener problemas de orina, quizá. Quizá estés haciendo estrés porque alguien se mete en tu vida y tú quieres marcar tu territorio. Pero también hay otro problema que es incontinencia en donde no sientes cuando la orina se viene, se sale la orina, orinamos sin poder controlarlo. Y es exactamente eso, control. Pierdo el control en el territorio. No puedo controlar mi territorio y eso va a provocar que también haya problemas de orina. Pero también hay que buscar si hay abusos de diferentes tipos. Acuérdense que no tienen que ser sexuales. Pues abusos en el territorio en donde yo me haya sentido invadida. En el puede ser desde niños. Gracias.